El nuevo Brutalty de Ermac No está acá, pero es sencillo Solamente lo agarran Mientras lo agarran, mantienes presionado el botón de arriba Y triángulo, y te va a salir Así que lo voy a hacer de nuevo L1, arriba y triángulo Y te sale Ahí está, ya saben L1 Mientras lo agarras, presionas arriba y triángulo y te sale Ahí está Brutalty de Ermac Wins